¿Qué tal amigos de Watches World? Me encuentro en Ginebra, me encuentro en Watches & Wonders y uno de los wonders que hemos descubierto aquí en Watches & Wonders en Ginebra es una nueva pieza de Idol Russo les invito a descubrirlo y para descubrirlo tengo aquí a Rubín Méndez quien es el director de marca de Idol Russo para nuestro país ¿Cómo estás Rubín? Excelente, gracias por dame la oportunidad Pues aquí tenemos el nuevo Ingenieur, es toda una nueva era en cuanto a esta pieza que es icónica es una de las más icónicas que hay en la recuperidad del COVID y bueno, ¿qué significa para Idol Russo esta pieza? Pues muy bien, como dijiste, es una pieza que para nosotros es icónica fue, digamos, rediseñada por el famoso diseñador de relojería, el señor Geragente en el 1976 Basándose en los códigos que es un reloj utilitario para esa época, muy resistente a campos magnéticos entonces es un excelente reloj para uso diario Oye, en esta ocasión están presentando tres colores de este reloj y además tiene características muy especiales, danos algo de la técnica de este reloj Bueno, básicamente, uno de los colores que tenemos nosotros es el tablero negro que siempre fue existente en todo Hay que recordar, tienes los, digamos, los, los llamamos boards en inglés que es el diseño típico de Geragente y producimos lo que es un reloj con, nuevamente, con alta resistencia a campos magnéticos por eso no se ve el movimiento porque el movimiento está encerrado en una caja de hierro dulce, le llamamos nosotros y el brazalete que está hecho, digamos, añadimos un eslabón en el medio para un sistema de rápido ajuste que va desde el cierre de mariposa hasta arriba Aparte de eso, pues tenemos un movimiento de 120 horas de reserva de marcha, automático con un acabado muy fino en el tablero que le llamamos el grid Este reloj está en negro, lo tenemos en silver y lo tenemos en un nuevo color que es agua decidieron este color que le mete mucha luz a la colección Es correcto, porque básicamente queríamos algo que fuese distinto en el mercado existen relojes, digamos, deportivos de brazales integrados pero tienes lo normal, tienes el azul, tienes el negro, tienes el blanco y nosotros quisimos irnos a hacer un color un poquito más inusual y más jabatino Y si ustedes en IWC trabajan un material B eso es el titanio y por eso en esta colección también han creado un cuarto elemento que es el de titanio Es correcto, usamos el titanio para mí es mi material que es muy resistente, robusto, fuerte y es un titanio de grado 5 hay una colección también, un modelo que es completamente hecho en titanio como IWC manufacturó el primer reloj hecho completamente en titanio en su historia El Ingenieur no es cuestión de este año nada más con diferentes cepillados, pulidos, etc. por eso es decir, vale lo que vale y es una caja de construcción de tres diferentes componentes, no lo usual que son dos Todos los amigos que nos están viendo en México, este reloj cuando lo vas a ganar? Pues espero tenerlo para mayo, únicamente en la boutique del palacio y otro colón Solamente es una pieza de boutique, los tres colores y el de titanio Los cuatro, solamente se van a conseguir en boutique Todos los coleccionistas que han seguido a Gerald Yanta durante toda la historia y el día de hoy están buscando una pieza, esta es la pieza que tiene que estar en su colección Vean los tornillos, vean el bisel, vean la construcción de la caja y la técnica que tiene IWC para poder fabricar estos relojes Este es el año del Ingenieur y me da muchísimo gusto porque se relaciona directamente con toda la ingeniería, todo el diseño y los coches